Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy el INCIBUME reportó descenso en la actividad del volcán de Pacaya. Sin embargo, recomiendan precaución por cualquier actividad del coloso. Actualmente se mantiene con actividad bajo lo normal. Lo único que está presentando son actividades fumarólicas. En lo que va desde el día de hoy ha tenido unas explosiones débiles. Las explosiones son parte normal de un volcán activo. ¿Ha mermado la actividad? Sí, ha disminuido bastante los registros de la estación volcanológica de Pacaya. Han disminuido en sus registros, tanto en explosiones, en retumbos, en vibración dentro del volcán. La tendencia es a mantenerse. Puede que tenga algún lapso pequeño que se pueda incrementar la actividad, pero lo normal es siempre decrementar su actividad o disminuirla para mantenerse dentro de lo normal. Asimismo, el ministro de Salud dijo que la red hospitalaria nacional permanece en alerta amarilla por la actividad mostrada por el volcán de Pacaya recientemente. Estamos en alerta amarilla y para eso los diferentes grupos, el grupo de gestión de riesgo, pues está a la expectativa. Esta alerta amarilla se ha girado a los centros, puestos de salud y obviamente ya la conoce el hospital de Escuintala, el hospital de Amatitlán para dar respuesta a cualquier situación que se nos presente. Esperamos que no. ¡Gracias!